Música Ya estamos aquí en el lobby del hotel Con el famosísimo Sky Shock Pedal Con toda la banda Ya nos vamos rumbo al evento Y ya no tengo batería para acabarla de chingar Luego les grabo La verdad si el Sky Shock parece Rockstar Y bueno estamos viendo que pedo Ya llegaron los taxis Vámonos a la burger Que onda verdad como están Bueno ya vamos rumbo al evento Tenemos aquí a nuestro guardaespaldas El Gorila Que el nos va a llevar al evento Y a cargarse de la seguridad del güero Y bueno vamos rumbo al World Trade Center Mexiquense Y a ver que show Como siempre Ya vamos a llegar temprano De hecho vamos al evento ¿Cómo es temprano vamos a llegar? Las 10 de la mañana Que bonito Yo normalmente no me levanto hasta ahora Pero bueno Vamos a hacer un esfuerzo por ustedes Ustedes se merecen lo mejor Y el mayor esfuerzo De nuestra parte Entonces vamos a llegar temprano por ustedes Aún así no nos hayan pagado Ni los viáticos Aún así nosotros no seamos De España tío Como para que vayamos nosotros a la terminal No importa Entonces de verdad Nosotros creemos Que ustedes son importantes Y tenemos que estar ahí con ustedes Aunque los del evento Creen que nosotros no somos importantes Como para que vayamos Pero bueno X cosas menores Ahorita Ya No tardamos en llegar Ya les grabaremos la llegada Gracias al güero Que me presto la batería Para poder grabar esto Sin él Le salvé la vida Alvinel Sin él Este vlog no sería Se lo vamos a dedicar Con quien platicas Habíamos bastante gente Había chingas de gente Ya fuera Si güey Había bastante gente Ya hasta ahora Es tan temprano Se me hace como Como que no era Para que hubiera tanta gente Que no tienen cosas Que hacer chavos En la mañana Vengan a la tarde Yo quería salir gritando Desde la ventana No, no, no El Viner no me dejó Miren como es de mamón Eh Un chepadrote ahí Que pedo Estoy cansado güey ¿Sabes cuánto he dormido? He dormido No sé yo tampoco güey Pero pocas horas seguramente No es que pocas horas Para Viner Son 16 Pero hay hiberna Aquí va a ser El escenario Donde el güero se da en cuera ¿Sí o no güerito? Claro Y a bailar Mira, mira, ya Órale Ay, ya, ya Ay, brilla A ver tu mochila Acaba brillado güey Ay, güey Yo quiero una de esas mochilas Del whatever güey Ay, güey Ese es del whatever güey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El Kevin ¿Qué pedo? ¿Cómo está todo? Vente a vender culero Sí, dile que no mames Kevin nos va a vender la falluca Gracias Kevin Bueno, aquí estamos mis chavos Llegamos a este escenario No sé por qué estamos en el escenario No vamos a estar aquí nada Haciendo nada, ¿verdad? ¿O sí? ¿Hay algo que hacer en este escenario? Según yo no Pues según yo tampoco No sé No sé qué show Pero bueno Ya estamos aquí Estamos esperando a que llegue Al Capone El Alfa Alta Su novio El pinche Pedro El Sky Shock Y toda la banda Y toda la banda Y toda la banda que va a llegar A acompañarnos Nos metieron por la puertita Porque si no Porque si no No mames El güero es muy famoso Todo el mundo lo conoce Y bueno No podríamos entrar ¿No? Ahorita Si hay algo más interesante Que esto Ahorita les grabo A ver, a ver Claro, te puede apoyándome A ver, a ver Queremos ver Queremos ver Ah, pero ¿qué quieres? En representación de España Queremos ver al españolito Ah, no Ya pusieron el copyright No, no Es patético Es patético Pero no me quedan acá Aquí un mortal Con los dos pies Ah, eso no se puede, güero Te voy a meter una hostia Que te cagas Que buen vergazo A ver, tú A ver, ¿cómo lo hacen Los mexicanos, güero? Esta es la pinche rayuela Ahí, yo ya Todo puteado Bueno, pues como pueden ver Se llama Salud Mexicano No, es una gran cosa Yo te lo agarro Vamos, papá Tú puedes, vamos Eh, eh, eh Parece cantipla Solo como pendejo Solo como pendejo Sobres Primero tienes que levantar la cadera, güey Levantas la cadera, güey No mames No mames No mames Levantas la cadera Y luego levantas las rodillas Al pecho, güey Así, güey, ¿no? Y después te paras de manos ahí, güey A la puta A ver Eso te quiero ver Ya dices, güey, ya Ya vi la distancia, ¿no? Ya vi la altura Ya me di, ya me di Y ahora Primero intento Así de güey Va Chingón Casual, casual A huevo Si llega Casual, casual Ahora Vean por última vez Mi nariz Que me voy a partir Mi madre A huevo Por hocicón Exactamente Por hocicón Casi Casi Mira, yo voy a grabar al güero Y ya que el güero diga Qué pedo, ¿no? A ver, güero Explica con nuestra gente Corre Sí, sí, sí Corre Corre ¿Ya? Una, ya, corre ¿Ya? Corre 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 Dos Me caigo Corre, tontum Como cuando jugábamos Americana, güey Trato de rápido Uh, uh, uh Aquí no cabe, tontum Aquí no vamos a caber Ay, tontum Ya te quedaste Bueno Ya vamos a salir Acá' El señor fanático a la caga, el güeyerro. Tenemos a Dios del mundo a noventa, el señor Alfata. El señor de los cantes, el señor Ángel Givers. Estamos en la cima de los autógrafos, con toda la gente bonita que vino aquí a acompañarnos. Y bueno, el Skyshook no quiere estar despegado del Fede, por lo tanto se acercó a ellos. Y bueno, vamos a firmar unos fans de autógrafos, ahorita. Creo que sí va a ser algo bastante lento, por lo que veo. Bastante lento. Bueno, seguimos en la firma de autógrafos. ¿Qué tal? Cadruda, di hola. ¿Qué? Di hola. Eso, ya di hola. ¿Por qué rompiste el de alfalta, brother? Es que es el... No, es el autógrafo. ¡Alfalta rompió tu autógrafo! ¡Ay! No, es que se machó. No es cierto, no es cierto. Puro bullying, puro bullying. A ver, vamos a firmar. Nadie, entonces nos cae mal. ¿Dónde te llamas? ¿Dónde te llamas? Lalo. ¿Lalo? Ah, mira, eres mi tocayo. ¿Qué? Sí. Lalo, ¿dónde te llamas? Ah. ¿Sí? Sí. Creo que vamos en la cuarta fila de como 40. ¿Qué hay? Sí. Así que falta bastante todavía. A ver qué show. Y luego creo que nos van a subir. Ya nos vamos a quedar aquí. A ver si no se enojan. No te lo ven. Te amo, chiquito. Te amo, chiquito, dice la banda. Ya ven que son bien buen pedo ustedes. Me caen bien por eso. Y no. 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 Pero le dan like. Ja, 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 ja. Nos vemos, güey. Gracias. ¿Qué onda va a estar? Bueno, pues ya son las 9 de la noche. Después de 6 horas de firmar autógrafos. Y otra hora y media más de firmar autógrafos. Hemos decidido descansar, güey. Chequenme pinche canal a la verga. Chequenme canal de la falta. Es spam, güey. Encabronado y cansado, güey. A huevo. Y bueno. Ya nos vamos, por fin. Empliagarnos con orco. Sí. Hoy sí tengo ganas de chupar, güey. Sí. Y también de tomar. Oh, qué bueno porque hoy me bañé. Le encanta chupar. Ja, ja, ja. Qué bueno que vas a chupar porque hoy me bañé, orco. Así que. Sí. A huevo, ahorita. A huevo. Huele a jaboncito de sote. Ah. Oh, en el sote. Rosa. El bueno, güey. O el que se bañalo aquí. Oye, ¿sabias que para que no te quede? Mira, yo ahorita los bravos. Ja, ja, huevo. Ja, ja. No te quieres, pero no te tienes que lavar con el famoso. Ah, exactamente. Bueno, total, que ya estamos a punto de irnos. Esperemos. Ya estoy muy cansado. Me dormí a las cinco de la mañana de hoy. Me desperté a las nueve de la mañana. Y me vine aquí para acá. Seis horas de un autógrafo. Luego, otra hora y media. Y luego, ay, huevo, sí cansa, ¿no? No me quejo como tal porque, pues, ustedes, si ustedes decidieron venir a este evento, lo justo sería que se lleven lo que quieren, ¿no? Y si eso es un autógrafo de aquí, pues, con mucho gusto lo hacemos. Pero sí, es cantado. Vale, chavos. Entonces, bueno, yo creo que hoy vamos a ir a cenar. Quizá ir a dormir un ratito. Y ya después a ver si hay fiesta, ¿no? Nos estamos viendo, chavos. Bye. Una. Una. Pero, ¿cuántas de verga? Una, dos, tres. Fueron como jueves month números, güey. Tuntee, 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 Tuntee. El rey está aquí. Oye, güey. Tuntee, Tuntee. Creo que Ruben te grabó, güey. Sí, hijo de puta, no. No, güey. Voy a mirar, güey, voy a mirar. Ahí te lo cuide. Bueno, ahí está. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo está? Bienvenidos a este vlog madrugador 4.48 de la mañana. Con las 5 de la mañana, yo no he dormido nada. y tu tu me está en pleno la l Edencia, no, no, no me había pensado era tu, tu en tu, envuelto en una sabana, como Dios del Olimpo uuuuh, soy tu, tu, tu taco hoy un taco dice, tu no mames chaval un taco de carnitas de cerebro de hígado, esta ha sido un prieto wey ya, ya, su�를 el güerito bueno, chavos que creen, son las 4, 40 de la mañana ya estamos para dormirnos como pueden ver, es Una cosa hermosa cuando duerme Y yo igual, ¿no? Nos tenemos que levantar a las 8, güey O sea, tenemos 3 horas y 30 minutos Y restando para dormir No mames Yo no sé por qué quieren que estemos a las 8 En ese puto evento Si seguramente nadie va a llegar a las 9 Como creen, güey Pichar en todas las 9 va a estar vacío Van a empezar a llegar todos a las 11, 12, güey Ah, bueno, hay que esperar Para que todos se quiten los calcetines Ya me los quité Ah, bueno, ok Entonces, no sé, si me hace una mamada Levantarnos temblando Como que a las 12 que llegamos estaría chido, ¿no? Pero bueno, ni pedo, güey Como se han portado tan amables con nosotros De que, pues Nos dieron dinero para venir Los viáticos Fueron por nosotros a las terminales de autobús Etcétera, etcétera Pues creo que debemos de cumplir, ¿no? Así que, mis chavos Nos vemos mañana Bueno, ustedes ya lo verán Ya que ya pasó Uruguay Ya que ya estábamos Ya que ya estábamos Gracias.